Estas bicis son una pasada, estamos probando las Mérida E-Bike, que veis, anda muy bien, y además se comen los baches como ninguna bici, bueno, las dos que hemos probado, las estives también, y estamos muy contentos. Pues aquí estamos, hemos finalizado el segundo test, ahora iremos a por otro más, y a seguir bajo nada.